Y que hermosa tiene que seguir avanzando, pero todo seguirá avanzando si el síndico de este municipio cuenta con el apoyo del presidente de la república y ese alcalde que está ahí sentado, Félix Monla, cuenta con el apoyo de la Nilo Medina, cuenta con el apoyo de los diputados y senadores de nuestro pueblo. Sigue el avance, sigue Félix Monla en Villahermosa.